Existe una ley de donaciones y trasplantes para agilizar las donaciones anatómicas para fines académicos y de enseñanza. Sin embargo, el programa de donación de cuerpos humanos no es tan conocido como el programa de donación de órganos. Imagínate que si te va a tratar un médico en cualquier hospital, en cualquier sala de oficina, tú quieres que el médico que te trate sea alguien que sepa bien dónde están las estructuras del cuerpo humano para que pueda hacer su trabajo eficientemente. Dora Fontanes Nguyen es profesora del Departamento de Ciencias Básicas y decana de la Escuela de Medicina de Ponce, especialista en anatomía. Participó en una vista pública que analiza la resolución 874 de la representante Lidia Méndez Silva, que busca el progreso médico, científico e investigativo en los procedimientos para donar un cuerpo humano. Mucho se habla de la donación anatómica de órganos, pero no se enfoca, tal vez por falta de una orientación más concisa, más promocional como debe ser, pero se ha quedado como un poco rezagado. Sí, sabemos que ese concepto rezagado que tiene nuestra cultura de enterrar a sus muertos a veces hace difícil aceptar el proceso de donación. La realidad es que una persona que procede a la donación y contribuye a la educación está un tiempo limitado siendo estudiado. Así que nosotros, nuestra meta es siempre cumplir el deseo final de esa persona. Así que si esa persona quiere contribuir a través de la educación, contribuye y luego se puede proceder a ese deseo. La Escuela de Medicina de Ponce recibe entre 8 a 19 cadáveres al año y se le rinde homenaje a los donantes a través de una ceremonia de agradecimiento que incluye una reflexión de aquella primera experiencia de aprendizaje con lo que consideran su primer paciente. Lo relevante es que tú personalmente puedes solicitarlo, llenar los documentos y puedes ser partícipe de que unos profesionales, como son los médicos que están internos, que trabajan en ese ámbito para así elaborar sus conocimientos, puedan tener cuerpo. De hecho, ya fuimos al recinto de ciencias médicas y allí pudimos darnos cuenta la relevancia, esa importancia que tiene el estudiante de medicina, de tener un cuerpo humano. No ya a Mr. Schmidt y a Mrs. Schmidt, que son los muñecos que uno utiliza en la práctica, ya sea de enfermería o en los médicos, en la práctica médica. No, no, ellos tienen la oportunidad que son seres humanos, ya, ¿verdad?, cadáveres, pero con todos sus órganos y con todo el enfoque, como somos nosotros los seres humanos, de que pueden ir sobre la materia.